Avanza informativo en este miércoles 22 de enero. Bienvenidos a Canal San Roque Televisión. Presentado en Fitur el vídeo para promocionar el deporte de San Roque. Bienvenida a otros 76 trabajadores de los planes de empleo de la Junta. Arranca la participación sanroqueña en Fitur. Limpieza del plan UNET el miércoles por Taraguilla y San Roque Casco. Abierto el plazo para el certamen de relato corto y de poesía sobre la mujer. Comenzada en trasdocar la campaña A Comer se Aprende. El club petanca Miraflores acogió la entrega de trofeos a los campeones provinciales. Alumnos de La Cañada disfrutan de su segundo torneo Escuela de Golf y del recorrido de Valderrama. El Centurias despliega su mejor baloncesto del curso y aplasta a DKV, el puerto. Seul Gym representará a Cádiz en el Open Internacional de Taekwondo Olímpico. ¿Y alguien escuchado? Ese avance informativo es un apunte de lo acontecido en este miércoles 22 de enero que pueden ampliar en nuestras páginas en internet y en nuestro canal en YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!